Nuestra localidad tiene el derecho de decidir, cada jacobacino y jacobacina tiene el derecho de decidir con su voto. Por eso, bueno, logramos la aprobación de los dos tercios del llamado plebiscito. Está en marcha, todavía igualmente estamos alerta porque el intendente tiene el poder de veto. Pero en este sentido estamos atentos a ver cómo va a seguir esto adelante, si lo va a vetar o no. Igualmente todavía no la promulgó ni la vetó, estamos a la espera. ¿Usted por qué cree que el intendente se demora en tomar la decisión teniendo al pueblo que quiere ser escuchado? Mirá, sinceramente tengo dos hipótesis hasta ayer. Una porque estaba consultando a sus jefes políticos que hacer. Otra porque evalúa que si veta la ordenanza, evidentemente va a pagar un costo político altísimo porque además va a dar cuenta de que la licencia social que tanto venden por las redes sociales y que tanto venden por los medios, el semejante aparato comunicacional que tienen ellos que machaca, machaca, machaca con que jacobacina dice que sí, dice que sí, dice que sí, dice que sí. No es tan así y no había licencia social. Pero realmente ayer me enteré que se había tomado unos días de vacaciones, así que se ve que el intendente estaba muy ocupado viajando por algunos destinos turísticos. Lo de haber estresado mucho también este proceso de la audiencia pública. Bueno, también teníamos la fiesta del pueblo de Jacobacci, que cumplimos 108 años. Así que bueno, entiendo que hoy ya está acá en Jacobacci, así que estamos acá a la expectativa en el Consejo Deliberante de ver, todavía están los plazos igualmente, de ver si va a vetar la ordenanza o promulgarla. Pasados 10 días, si no la veta, la promulgación es automática, así que aún están en los plazos y bueno, veremos qué va a suceder. Pero la posición del PJ en este sentido es esta, y bueno, la vamos a defender como sea, porque no es solo lo que importa la posición de un partido político o de un dirigente. Lo que nosotros creemos y queremos es que, en definitiva, esto que ha dividido tantas familias, ha generado tanta fragmentación social, ha generado divisiones entre amigos, en instituciones, hace 20 años venimos con este proceso que trae muchísima desazón en la sociedad. Lo que queremos es que se pueda definir de una manera democrática, como corresponde en las urnas, y no sufrir lo que han sufrido otras provincias en el proceso de estos debates.